¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del Contour Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, volvemos a la carga. Hace mucho que no consigo un cuchillo y por ello voy a abrir la caja de revolver. Como sabéis, en esta caja puede salir un Case Cardinet, lo que significa un Blue Game. Y de hecho, vimos en el vídeo de este fin de semana que el cuchillo de los 2 millones de euros es el Carambit Blue Game Factory New, el cuchillo más difícil de conseguir. Una probabilidad de 1 entre 274 millones, si no recuerdo mal. O sea, prácticamente posible, pero oye, soñar es gratis, así que vamos a darle caña. Vamos a ver si lo conseguimos, chicos y chicas. Y nada, este vídeo lo estoy grabando a día lunes y justo hoy se ha anunciado que Frozen es el nuevo jugador de Face. Desde mi punto de vista es un fichazazo. Como sabéis, Twitch ha salido, en ese caso se irá Liquid. Y la verdad es que estoy bastante contento con el recambio. No sé qué os ha parecido a vosotros. Decídmelo en los comentarios. Y también un... Bueno, yo mientras abro caja, como sabéis, voy hablando de novedades, de eventos y demás. En este caso, Martínez, jugador de Movistar Raiders, se ha ido a 9Z. Y va a ser el nuevo AVP del equipo argentino. Desde mi punto de vista, fichazazo. Un Movistar Raiders que se ha quedado sin Alex, su IGL. Y ahora Martínez, su AVP. Vamos a ver cómo enfocan el año que viene, pero la situación es, la verdad, que bastante, bastante complicada. ¡Suscríbete al canal! Y cositas que comentaron más allá de eso. Han habido eventos este fin de semana pasado. No han sido eventos de excesiva relevancia, pero han estado guay. Ablex, por cierto, ganó un evento con un Ninja de Fuse. No sé si visteis el vídeo del lunes, pero qué barbaridad hacer en un evento presencial. Un Ninja de Fuse y que sea para ganar la partida. Fue el 12-11 y ya luego finiquitaron muy, muy fácil los suecos. Así que, nada, esta semana, si no me equivoco, hay un par de eventos. Uno de tier, bueno, hay equipos buenos, ¿no? De tier es uno, uno y medio, está guay. Y ya luego, la semana que viene, chicos y chicas, tendremos el mega evento. Esta final de la Blast, que me la voy a ver enterita, porque están los mejores equipos del mundo. Si no me equivoco, por sus respectivos logros. Y no sé si habrá por invitación. Yo creo que no, que ahí solo va por logros. O a lo mejor por puntos de Blast. Pero vamos, que la verdad va a ser un torneo increíble. En ese caso, yo creo que Frozen va a jugar en el equipo de Faze. Así que estaremos muy, muy atentos. Porque sería como el broche de oro a un año muy bueno de Faze. Aún así, Vitality, como sabéis, ganó el último evento importante. Y estaremos al oro. Caja Revolver, como sabéis, una caja que valía 3 céntimos hace año y poco. Yo creo que valía ya 3 céntimos. Y a partir de que mucha gente empezó a abrir cajas. Que, por cierto, un dato interesante es que bajó el número de jugadores en Counter 2. Como sabéis, que por cierto, ya está remontando. Oye, ya está remontando, chicos. Ya está viniendo la gente. Y eso sin contenido nuevo. Cuando venga nuevo contenido, imaginaros. Pero lo dicho, es una caja... Bueno, no. Lo primero que iba a deciros es, chicos y chicas, que a pesar de que los jugadores han bajado, el número de cajas se ha mantenido o ha subido. O sea, a pesar de que hay menos jugadores, el tema de las cajas sigue siendo muy, muy importante dentro del juego. Tanto que la gente abre más. Pero lo dicho, una caja que valía 3 céntimos. Mucha gente empezó a abrir cajas. Y como sabéis, sobre todo en China, el tema de los Case Hardenet y el coleccionismo se ha disparado. Antes, un cuchillo Case Hardenet te podía valer una decena de miles de euros. Y ahora ya son cientos de miles. Entonces, incluso el pibe que tiene el Carambi Key Hardenet, Factory New, ha declinado 1,5 millones. O sea, imaginaros que os toca un cuchillo así en una caja. No sé cuánto está ahora. Porque, claro, estas cajas las tenía yo guardadas antes de la salida de Counter 2. Que el problema, he hecho muchas inversiones de, fijaros, ¿no? Que me compré el Carambi, Rubi, me compré muchas cositas. Porque lo que se suponía era que todo iba a subir y se ha metido una hostia terrible, ¿no? De números. Ahora no sé si la cosa se ha estabilizado. Yo creo que ya pasados unos meses todo se ha estabilizado. Y volverá a subir próximamente, chicos y chicas. Así que ahí estaremos, esperemos que la gente que ha invertido recupere el dinero. Y la gente que no ha invertido, que aprovechen ahora que las cosas están baratas para tener las skins que más les gustan. Que al fin y al cabo es eso, ¿no? Si le dedicáis muchas horas a este juego, está guay que tengáis las skins que más os gusten. Y a partir de ahí, chicos y chicas, ya que suba y haga lo que quiera, ¿no? Pero que tengáis un inventario bonito. Y nada, caja que ojalá me dé un dorado, tío. Porque llevo sin dorado mucho tiempo. Me da un poco de pena porque yo cada miércoles abro 50 cajas. Y cuando veo que ocurren estas cosas de que no me dan cuchillo, no me dan ninguna roja, me sabe mal. Porque no sé si esta serie os mola por lo que hablo. También por ver si me toca algo interesante. Pero estoy un poco tristón, ¿no? No sé cuántas cajas llevaré. De hecho, como sabéis, solo me han tocado dos dorados en conterdos. Un cuchillo, que son unas gama Doppler. Que las tengo guardadas, ahí las veis en el inventario. Y el otro fue un good knife de la escalata deplorable. Que lo acabé vendiendo porque dije, a ver, es que, ¿qué hago con esto, no? Si no lo voy a utilizar y tampoco... El segundo cuchillo no tiene tanto... Si hubiera sido bueno, sí lo hubiera guardado, ¿no? Como a Virux, que le tocó a ese karambi gama Doppler fase 2. Que eso fue una auténtica barbaridad. A mí, por el contrario, pues bueno, no estamos teniendo suerte en el comienzo de conterdos. Esperemos a lo mejor en la salida de nuevas cajas, operaciones. Pero yo, mientras tanto, lo intento con la revólver. A ver si esta caja se pone un poquito las pilas conmigo. Y oye, yo no sé si... Ahora que lo pienso, ¿el good knife me tocó en la revólver? Porque creo que el tela escalata también toca aquí, si no me equivoco. Porque claro, me tocó en la de sueños y pesadillos, al lado de dos rosas. Y no recuerdo más, tío. Pero ahora últimamente, chavales, estoy como un poco atascado con el tema de apertura. Porque como sabéis, he abierto ya de todo. Y no sé qué os interesaría. ¿Me podéis hacer un favor y decirme en los comentarios qué próximas aperturas? Ya sea de cajas, paquetes de souvenir, de stickers... ¿Qué os gustaría ver en el canal referido a las aperturas? ¿Vale? Porque, F, claro, es el parón más largo de la historia de Counter-Strike sin nuevas cajas. Y por lo tanto, pues es un poco comprensible, ¿no? No sé para qué hacer, ¿no? Al fin y al cabo son muchos años. Si hubiese venido de nuevas, estaría yo flipando diciendo... ¿Qué hago y qué hago y tengo muchas cosas que hacer? Pero no es el caso, chicos. Y ahí lo agradecería que, por cierto... Y esto lo voy a decir de petit comité para la gente que ha llegado aquí al vídeo. En enero, ojita, o rosa esta track. Nada mal. Vamos a ver el estado. En este caso es deplorable, así que no creo que valga mucho. Vamos a ver el precio. ¿Serán qué? ¿20 euros a lo mejor? ¿3 euros? Pero qué barbaridad es esta que es esta track, oye. ¿Qué robó? ¡Atraco! Vale. Lo que os voy a decir, chicos y chicas... Bueno, no sé si lo sabéis, pero la semana que viene estaré en Madrid. Estaré en Gamergy. Bueno, no sé si lo conocéis. Es un evento muy, muy importante en España. De hecho, es el evento más famoso que hay. Siempre se hace a finales de año. Y ahí se reúnen los creadores de contenido como para finalizar el año. No hay eventos, hay showmatch. Ahí estaremos. Por cierto, si me queréis ver, estaré tanto viernes, sábado como domingo. Y el lunes estaré en la casa de toda la vida, donde me viséis crecer en casa de mis padres. Estaré dos semanas, creo yo. Estoy dando entre una y dos, pero supongo que pasaré allí la noche vieja. Así que, por lo tanto, serán dos semanas. Y en esas dos semanas quiero pensar y reformular todo el canal de Counter Strike. Porque creo que el hype llegó al canal de Counter y estaba remontando por fin. Yo acercándome al medio millón de suscriptores, pero se ha vuelto a parar. No sé si... Bueno, sé que mi contenido se ha vuelto algo repetitivo. Y quiero darle un lavado de cara total, ¿vale? Y en esas dos semanas estaré pensando todos los días qué hacer nuevo, qué contenido ver. Si debería aumentar mi equipo. Como sabéis, en mi equipo hay miniatureros, hay editores. Hay gente que me ayuda con las ideas, por ejemplo, en el canal de Valorant. Traerlo también uno al canal de Counter Strike. Y ver cómo mejorar el canal y hacer un contenido que realmente os emocione y que realmente os guste. Yo soy una persona de vídeo diario. En el canal de Valorant lo he pasado a tres vídeos o cuatro a la semana. Y no sé si llega esa época en el canal de Counter. Como digo, estoy dándole vueltas. Lo veré con muchísima profundidad en las semanas finales del mes de diciembre. Y mientras tanto, os seguiré subiendo contenido que yo considere que está guay, aperturas y demás. Pero como digo, hay veces que es complicado cuando haces contenido de aperturas y demás. Porque, por ejemplo, Stacks es que abre muchísimas cajas al día. Y él hace un contenido brutal en este tipo de vídeos, ¿no? Pero yo, al fin y al cabo, abro cajas de vez en cuando. Y, claro, ¿veis estas aperturas? Y, no sé, me sabe un poquito mal, ¿no? Que esto sea, pues, un vídeo. ¿Por qué no me ha tocado nada? Me ha tocado un arma de tres dólares, tío. Pero está guapa, ¿eh? La verdad es que no se nota que está deplorable. Ok, con esto. Despido el vídeo del día de hoy. Y deseando, como siempre, que hayáis pasado un buen rato. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.